Nos hemos desplazado hoy hasta la localidad de Calaceite, hasta la localidad de la comarca del Matarraña, y estamos aquí en la empresa Agromelca, esta empresa familiar de equipos recolectores, porque hoy ha venido hasta aquí Santiago Cañizares, actual piloto de rallies, y bueno, más conocido por todos, por ser un futbolista español reconocido, por su trayectoria futbolística en numerosos equipos de primera división, y bueno, todos lo conocerán por su trayectoria también en la selección española. Hola Santiago, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno Santiago, estáis aquí en esta empresa Agromelca de Calaceite, habéis venido para firmar un convenio de patrocinio con el equipo para el que tú eres piloto de rallies, con MT Racine, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, que Agromelca ha querido trabajar con nosotros, para lo cual estamos muy agradecidos, forma parte de los patrocinadores que tenemos este año para el equipo de competición, vamos a correr en el campeonato de España con el equipo Suzuki Repsol, será uno de los patrocinadores que llevará mi coche, también en algunas pruebas de algún campeonato, por ejemplo, otro día estuvimos corriendo en el campeonato de Andalucía, o campeonato de Comunidad Valenciana, en definitiva, cada vez que me subo a un coche de carreras, pues Agromelca estará conmigo, ¿no? Y básicamente, pues muy agradecido, ¿no? Y luego, aparte, pues llegas aquí y te tratan como te tratan, y ves que es una empresa familiar y que, bueno, pues por encima de los, digamos, de los acuerdos y de los objetivos, pues está el trato, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos conectado muy bien y estamos muy contentos de estar aquí. Te gustaste en 2010 como piloto de rallies, ¿qué valoración haces de estos años en esta disciplina deportiva? Yo cuando jugaba a fútbol me gustaba mucho los rallies, sinceramente. Ya era una afición. Ya era una afición. Y yo dije, yo algún día tengo que correr un coche de carreras, ¿no? Pero, claro, mi profesión como futbolista no me lo permitía, ¿no? Al final no deja de ser un deporte de riesgo, y además que hay que tener, hay que dedicarle un tiempo que yo no tenía cuando era futbolista. Y fue cuando me retiré del fútbol, cuando decidí, pues, correr en rallies. Claro, compito contra gente que es mucho más joven que yo y que, si además, o los que tienen mi edad, pues llevan toda la vida suyos en un coche. Entonces es difícil ganarles. Aún así, pues, bueno, tenemos buenos coches dentro del equipo y disfrutamos mucho, básicamente, ¿no? Es, digamos, un hobby, pero que cuando empieza la carrera deja de ser un hobby, ¿no? Porque todo el mundo quiere ganar. Ahora estáis inmersos en el campeonato de rallies de Andalucía. La semana pasada competisteis, tuvisteis una prueba. El pasado fin de semana, 21 y 22, una prueba en el rally de Almozara. ¿Qué tal fue la prueba? ¿Cómo transcurrió? Creo que tuvisteis algún pequeño problema, ¿no?, con el Embrague. Sí, no íbamos mal, íbamos bien clasificados, incluso estábamos mejorando tramo a tramo. Y a mitad de carrera, pues, cuando quedaban todavía todos los tramos de la tarde, rompimos el Embrague y nos tuvimos que retirar. Fue una pena porque íbamos empezando a coger confianza con el coche. Habíamos, estábamos en la posición, estábamos sextos, habíamos hecho en el último tramo antes de romper un cuarto scratch, estábamos mejorando mucho, pero nos tuvimos que retirar. Muchas veces, pues, no solamente depende del piloto, del copiloto, también de la mecánica del coche. Y en este caso, pues, no... Este coche por primera vez nos dejó sin acabar la prueba. Bueno, vamos a intentarlo otra vez la próxima semana, día 28. Vamos a correr el rally Marina Baixa-Lanucía. Y, además, lo vamos a hacer con un coche histórico, con un Forescore del año 74, aproximadamente, creo que es. Y vamos a intentar, pues, es el primer rally, en este caso, de la Comunidad Valenciana. Y vamos a intentar, pues, dentro de la categoría de históricos, a ver si somos capaces de quedar los primeros, a ver si nosotros estamos bien dentro del coche. Y también, en este caso, pues, nos respetan la mecánica. Y cuando se trata de un coche antiguo, pues, no es sencillo. Estamos ahora con David Ibáñez, comercial de Agromelga, de esta empresa familiar de equipos de recolección de aquí, de Calaceite. Hola, David, muy buenos días. Buenos días. Bueno, David, habéis firmado un convenio, un acuerdo de patrocinio con el grupo, con el equipo de Rally SMT Racing. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha desarrollado? Bien, bien. La firma se ha hecho, estaba todo más o menos ya claro. Entonces, no ha habido ningún problema. Está todo más o menos estipulado, entonces, todo ir perfecto. ¿Por cuántos años habéis firmado este contrato de patrocinio y en qué va a consistir? ¿Se va a llevar la pegatina del coche? ¿A lo mejor en el casco? Bueno, en principio se hace para un año. Vamos a intentar después, si todo va bien, ampliarlo. Se va a hacer tanto lo que sería la pegatina en el coche, como se va a hacer un poco lo que sería un poco potenciar nuestra marca, tanto en redes sociales, por parte suya, como para incluso nuestros clientes. ¿Cómo os pusisteis en contacto con MT Racing? ¿Qué relación tiene MT Racing con esta empresa de aquí, de Calaceite? Bueno, nosotros este año, o sea, bueno, ya viene del año pasado, se decidió dar un salto apoyándonos mucho en el tema de redes sociales, en el tema de internet. Entonces, ahí nos pusimos en contacto con una empresa que más o menos ya tiene mucha experiencia en este sector. Entonces, esta empresa, como es lógico, trabaja con muchas personas, en este caso, como puede ser Santiago Cañizares, y vimos la posibilidad de aprovechar esa buena relación que había entre esta empresa y Santiago Cañizares para ofrecer este patrocinio. Satisfechos en este sentido con poder llevar el patrocinio de un grupo de rallies. Ahora, poquito a poco, os iréis inmiscuendo en este mundo también, ¿no? Supongo. Bueno, de momento hemos empezado por aquí. Vamos a intentar, la idea nuestra es ir subiendo escalones poco a poco. Bien, esa es la intención nuestra. Muy bien, pues muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros.